Los polos norte y sur de un imán son los puntos de concentración del campo magnético que lo rodea. Dicho campo se muestra generalmente así, en dos dimensiones, pero en realidad los campos magnéticos tienen tres dimensiones, en el espacio que rodea al imán. Como resultado de la interacción del campo que rodea al imán, se puede utilizar un imán para poner en movimiento a otro, atrayéndolo cuando los polos cercanos son opuestos, repeliéndolo cuando los polos cercanos son iguales. Una corriente eléctrica puede producir también un campo magnético. La corriente eléctrica que fluye por un cable es en realidad una corriente continua de electrones, diminutas unidades de carga. Esta corriente forma a su alrededor un campo magnético. Cuando la corriente deja de fluir, el campo se derrumba. Cuando empieza a fluir de nuevo, reaparece el campo magnético. Y dos campos magnéticos interactuando pueden producir movimiento. Los campos magnéticos que rodean a los imanes y cables cuando fluyen por ellos corrientes eléctricas, se producen de distintas maneras. Cuando fluye la corriente por el cable, los electrones son impulsados de átomo en átomo. Cada electrón en movimiento produce un diminuto campo que se extiende a su alrededor. Si se extienden suficientes campos alrededor de suficientes electrones, aquellos se combinan para formar un campo mayor alrededor de todo cable. Un campo similar rodea al imán. También es la consecuencia de las cargas en movimiento, aunque el imán no lleve corriente. Helo aquí. Generalmente, cuando los electrones se desplazan en el núcleo del átomo, los campos que crean tienden a moverse en todas direcciones y se anulan entre sí. Pero los átomos de ciertas sustancias magnéticas desprenden varios campos. Estos campos pueden combinarse para formar un campo mayor alrededor de todo el imán. Este campo es igual al que se produce en un cable cuando lleva corriente. Tiene un polo norte y un polo sur. Y cuando los campos magnéticos interactúan, desprenden fuerzas que producen movimiento. El campo magnético que se produce en un cable cuando lleva corriente se intensifica cuando el cable forma una espiral. Y cuando el centro de la espiral es de hierro, el campo se intensifica aún más al concentrarse el magnetismo. Y produce un electroimán, que es mucho más potente que un imán corriente. Los electroimanes también son útiles porque se pueden encender y apagar. En los automóviles, el motor se pone en marcha con una llave, porque al girarla se completa el circuito y envía la corriente por el espiral. Su campo atraviesa el de un imán cercano y este se pone en movimiento cerrando el circuito que impulsa la puesta en marcha. En Japón, un tren experimental se eleva y es impulsado por una serie de electroimanes, cuyos polos se repelen con los del tren. La fuerza magnética eleva el tren por encima de la vía y lo mantiene centrado durante su recorrido. Esta fuerza magnética que mueve al tren produce movimiento en línea recta. Se trata de un movimiento lineal. Ya, pues, la fuerza magnética que mueve al tren. Ya, pues, осв Klebe & Fl's de un papel principal. Ahora, voy a clicking esto... Gracias.